Bien, volvemos, está quedando todo pronto para recibir a Arturo Arturo que es de Venezuela, Andrés Venezuela, un crack muy, lo vi calentar hace un rato Muy bueno, promete, así que vamos a ver Te digo que está flojo de barback, ¿no? Sí, contame, ¿quiénes son los barback? Para el que no sabe, para el que está atrás de la casa Y no tiene ni idea quién es ese morocho, quién es ese rubio Que se está riendo, que están ahí de barback, contanos Bueno, tenemos de un lado, del lado izquierdo de la pantalla de ustedes, ¿no? Tenemos a un top 10 mundial, el señor Cristian Balta de Rumania Y del lado derecho, el rubio, es el número 2 del ranking mundial Mika Meteo de Finlandia O sea que tiene unos barback de lujo Barback de lujo, es con su momento haber tenido a Cristian y a Robo A Danilo y a Pablo Aplausos para él, caballero, everybody Aplausos Fuerte los aplausos para Arturo Y bueno, están listos Arturo de Venezuela, se nos vino Arturo El MC va a dar Vamos, chamos, ¿ok? 1, 2, 3, vamos Vamos, chamos Let's go Suelta la música De Venezuela, se nos vino Arturo Que está arrancando su performance De manera muy concentrada y muy sonriente Y comenzando una rutina He's starting a rutina Combined with the cups The pail and the ice And here we go We go with the flurry Un pequeño derrame con el Sky cuando arrancó Pero nada, viene muy bien, viene muy confiado Muy bien, muy prolijo, muy pulido Arturo Plasencia Se sienten las buenas vibras I can feel the good vibes for Arturo Uno de los nuevos exponentes del flair de Venezuela Venezuela La verdad que sí, viene muy bien Y bueno, lo está demostrando Venga, aquí nos está apoyando Arturo Vamos a apoyar Arturo ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Venga, let's go! ¡Guapa! Adentro Buena atrapada Adentro Buenos movimientos Utilizando Tomo Está teniendo una cantidad de derrames, ¿no? Derrames Buenas extensión Lo que pasa es que bueno, para este torneo ¡Wow! Nos exigieron media botella Para Working Flair Y bueno, nos estamos acostumbrados ¡Hey! Pero viene bien, viene bien ¡Yepa, yepa! Muy bien ¡Vamos Venezuela! ¡Let's go Venezuela! Yo le vi solo un drop Una caída Para... Caída, un drop Y dos o tres derrames nada más Así que viene muy bien ¡Uh! Qué buen tema Dedicado a Joaquín Pereira Esta canción Es verdad, la que usa el negro, Juaco, ¿no? ¡Ahí preparando! ¡Eh! Es una historia muy larga ¡Es una historia muy larga! 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 ¡Oh! ¡Look at that style! ¡Ese buen estilo bueno vivir! Siempre... Viste que la... La gente que vive... En países que no son uruguay Por lo general, todos los competidores Siempre están muy sonrientes ¡Sí! Es verdad Uruguay, Chile y Argentina Como que no nos reímos Ya el brasilero mete sonrisos ¡Oh! ¡Oh! Pasa que viven en el Caribe Todo el año Yo también estaría sonriendo todo el día Don't worry It's part of the show Es part of the show Tenemos a Víctor, el MC Que está en el escenario Seguen mezclando Spanglish Español con Inglés Nosotros acá, Tranqui Lo que sería la cabina O lo que sería el espacio Para el streaming La verdad que Muy bien acompañado Con... Hidratando como... Da Vinci Gourmet Con Red Bull Con Sky Sky, Red Bull Da Vinci Ruido, ruido, ruido La verdad que tremendo La verdad que mal no la estamos pasando ¡Uopa! Adentro Adentro En acción Ustedes tienen ahí también Atrás el chico que están viendo el streaming Y te quedan dos minutos De lentes tienen a... A Heke Bar Es quien puso las barras móviles Para este gran evento Y como decíamos Tenemos a Tom Balta Ya... Ya... Cristian Balta y Mika Metrio Tom Balta Cristian Balta Lo hace una vez más Claro, Tom Dyer está parado Que se paró y fue tipo Tom... Perdón Cristian Balta y Mika Metrio La verdad que es muy bien Tres cocteleras Unos cracks de lo de verdad Buena onda Y lo bueno que Cristian habla español Vamos a ver 100% español Tipo... La típica ¿no? Estás puteando, hablando mal Te pasa por atrás y te dice Hablo español boludo A mi me pasó de ir a saludarlo en inglés Me maté para hablarle en inglés Y me dijo No, hablo español Y bueno Ya... ¿Qué vas a hacer? Ok Venga Chamo Si va, si va, si va Si va Se nos desconcentró un poquito ahí al final ¿no? Si, la rotura un poco lo condicionó Está este cierre Si, si Ahí en las tres botellas Pero bien prolijo igual Venga Yepa Así que bueno Keep going Bien Bueno vamos Vamos a ver como levanta Creo que está levantado en la rutina igual Como que... Están de un lado La continuó, la continuó bien Una vez más La sintió un poco Pero... Siguió igual Nominated 2 botellas Ahí controlando 2 botellas Serviéndolas con estilo Serviéndolas con estilo Serviéndolas con estilo 22 segundos Que han vendido segundos Que han vendido segundos Que han vendido segundos de la rutina del stage ¡Vamos! ¡Vamos! 10... 19... Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ojo! ¡Tiempo! ¡Los aplausos! ¡Aplausos para Arturo! Arturo. Estás representando a Venezuela. Hasta el momento hemos estado disfrutando de la categoría semiprofesional. Acaba de terminar Flair semiprofesional. Nosotros vamos a ir a un break. Y bueno, nos vamos a ir a un pequeño break. Vamos a ir a un pequeño break. Así que todos disfruten este buen restaurante, este buen bar. Y disfruten este buen restaurante, DJ's Friday. Y nos vamos, seguimos, regresamos. ¡We're back! ¡Vámonos! Como dijeron por el stage, cerramos, regresamos en un ratito. Nos vamos de break. Nos estamos viendo.